RCC Noticias de Última Hora En el reporte se aprecia que el último trimestre del 2021 se registró una ocupación general de 29,8%, siendo el sector extrahotelero el que registra mayores números, alcanzando prácticamente un 40% de promedio en su nivel de ocupación. En el sector hotelero, los servicios con mayor ocupación fueron los resorts 45,5% y los hoteles boutique 35,6%, mientras que el sector extrahotelero, los de mayor ocupación fueron los hostales y albergues 65%, los establecimientos de turismo rural o de granja 41,2% y las posadas o los establecimientos turísticos familiares 38,9%. Estas cifras fueron en aumento a medida que iniciaba la temporada de vacaciones, cuyas cifras definitivamente se conocerán en el reporte del próximo trimestre, es decir, a finales de marzo. En cuanto a la nacionalidad de los huéspedes, se observa que el 52% es de nacionalidad paraguaya, el 18,2% brasileros, el 15,6% argentino, el 6,2% alemanes, el 2,4% españoles y el 5,1% de otros países. RCC Noticias llega gracias a…